Hola grupo, muy buen día. Lo prometido, les había quedado pendiente un video de cómo curar nuestros rosales. Aquí les quiero mostrar mis rosales ya recuperados. Este es un color salmón, fuego, no sé, naranja. No sé, está precioso. Pues sí abrió su botón, pero pues bueno, le sirvió el tratamiento que le hice. Un poco maltratado el botón, pero ya abrió. Este sangre de Cristo también estaba mucho pulgón, no abrían los botones, pero miren, ya lograron abrir. Es chiquito, pero ahí va. Y pues obviamente mi rosa matizado que me encanta, pues tenían pulgón, pero ya no tienen. Y bueno, aquí les voy a mostrar los que realmente estaban enfermos. Aquí este ya lo humedecí porque les quiero mostrar cómo se aplica el tratamiento, pero también les quiero mostrar aquí, no sé si alcancen a ver estos puntitos, naranjas. Son como unas hojuelas que se les pegan, es un bichito tipo cochinilla que se les pega y les va chupando la savia. Y esto hace que el tronco se haga como ustedes pueden ver, café, totalmente café. Entonces, miren, aquí voy a desprender uno de estos animalitos. Para que los puedan ver, son como juelas, miren. No sé si logren verlo. Aquí está pegado en mi uña. Ay, se alcanza a distinguir. Muy chiquitito, pero aquí está. Son animalitos muy diminutos, pero se comen nuestros rosales. Entonces, miren, yo ya tengo aquí, ah, bueno, aquí tengo ya preparado mi vinagre. Que recuerden, ya se los había dado en un tip. Dos litros de agua, una cucharada de vinagre. Yo ya rocié, ya humedecí el rosal. Obviamente no le debe de dar el sol, pero pues yo les estoy haciendo el video en este momento para poderles mostrar bien cómo se aplica y cómo es. Previamente tienen que regar bien, 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 bien el rosal. Ya que está humedecido, van a tomar la mezcla que preparamos de vinagre y lo van a aplicar en todos los lados donde vean estos bichos. Ok, bien aplicado, que bien se humedezca. De preferencia háganlo cuando es de la tarde, que no le dé ya el sol, porque el vinagre puede quemarlo. Yo ahorita lo estoy haciendo para que ustedes puedan verlo. Esta es una aplicación, ¿ok? Lo rocian bien, bien, hasta el tallo. Y lo van a dejar así. Esto lo van a aplicar una o dos veces por semana, dependiendo cómo esté infectado de pulgón, cómo tengan estas ojuelitas pegadas, o si tienen cochinilla o si tienen arañita roja, ¿ok? Miren, aquí les quiero mostrar este rosal que ya traté antes. Como pueden ver, ya tiene muchos retoños, ya no tiene pulgón en ningún lado de sus partes. Está sanamente. Están perfectamente bien, ¿ok? Ya me está regalando muchos retoños. Vean, vean qué precioso. Estamos ya, obviamente hay que irlos checando, que si no tengamos ya ningún pulgón, ningún tipo de plagas, sino pues hay que curarlos. ¿Para qué? Para que nos den unas rosas hermosas. Bueno, este es el primer método que les dejo. El segundo método va a ser el de la ceniza. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente con mi rosal enfermo. Ya está húmedo. Ustedes lo humedecen con agua. Este sí no importa que le dé el sol o no le dé el sol cuando lo apliquen. Hagan de cuenta, ya lo tienen humedecido. Aquí yo ya tengo mi ceniza. Véanla. Mi ceniza. La voy a tomar con mis manos y la voy a aplicar en donde están los bichitos pegados. Vean. Ok. En todo su tallo. Les voy a dejar caer bien la ceniza. Aparte que también la ceniza nos sirve de cicatrizantes. Ok. Miren, vean. Ahí la estoy aplicando en el tallo. Le cae hasta la base. Sin ningún problema. Y se pega bien porque ya previamente humedecí mi rosal. Esta es otra manera de curarlos y de eliminarles estas plagas que les digo. En unos días les voy a mostrar otro video para que vean cómo la plaga desapareció. Pero esta técnica de la ceniza me gusta más para este tipo de plagas. La cochinilla blanca. La araña roja. No me gusta mucho para el pulgón porque el pulgón vive normalmente en las hojas y en los botones. Entonces no se adhiere totalmente bien. Vean. Ya quedó. Y en unos días esos puntitos anaranjados que son como hojuelitas. No tengo el nombre del bichito. Va a desaparecer. Ok. Y esa es la manera de tratarlos. Esos son los dos tips que les quería compartir. Espero les sirva. Espero compartan nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Orquídeas, Plantas y Más con Lola Ved. Así como seguirnos en nuestro grupo de Facebook Orquídeas, Plantas y Más con Lola Ved. Es un gusto saludarlos. Se despide Betty. Cuídense mucho. Les mando bendiciones. Chao.